YouTube es un ejemplo muy claro, todo el mundo se reía de YouTube, ¿no? Y ahora mucha de la gente que se ríe tiene un canal de YouTube. Soy comunicador, periodista, supongo que YouTuber, porque tengo canal de YouTube, o sea que eso me convierte en YouTuber. Quiero conectar con la gente sin artificios. Odio las poses, odio las autoridades que te dicen cómo te tienes que expresar, o sea, me gusta la naturalidad y me gustaría vivir en un mundo en que todo el mundo, no es que no te engañara, porque supongo que nadie puede decir siempre la verdad todo el rato las 24 horas del día, pero sí es ser lo máximo honesto posible contigo mismo y con los demás. No soy de los que piensa que van a desaparecer los medios, no van a desaparecer, pero que cada vez más el tío que esté en casa va a ir a buscar directamente el Twitter de no sé quién, el canal de YouTube de no sé quién, y va a ir al periodista que le guste sin necesidad de ir como ahora a una empresa en concreto, a un medio de comunicación, estoy convencido. Y hay periodistas, yo siempre se lo digo a Basté, a Clapés, no sé qué, en Cataluña, hay gente que si tuviera canales de YouTube es que no haría falta que trabajara en la radio, en la tele, o sea, lo hacen porque quieren, pero son grandes comunicadores que si tuvieran un canal que fuera ellos directos, la gente le iría a buscar, ¿no? Yo creo que en el futuro vamos a ir a eso. El periodismo deportivo, y eso no me lo enseñan en la facultad, pero el primer día de profesión lo ve, se mueve mucho por amiguismos, y por intereses, y por... yo voy a hacerme amigo de una fuente de información para ver si me dice algo, entonces voy a defender siempre a ese jugador, nunca lo voy a criticar, ¿no? Pagas el precio de que, bueno, de que tienes menos fuentes de información, o por ejemplo, si tú criticas mucho a alguien, pues es muy... va a ser complicado que ese alguien te dé una entrevista. Porque en el periodismo hay como una serie de estructuras, yo busco romper eso, pero ya cuando... antes de existir YouTube, ya en la radio yo buscaba eso, yo quiero hablarle al tío que me está escuchando como si fuera mi amigo, porque yo lo que busco es que él sea mi amigo, evidentemente yo vivo de él, aquí no engañamos a nadie, yo cobro cuanta más gente me siga, ¿no? Pero yo quiero dedicarme a él sin tapujos, que no podré decir a lo mejor el 100% de lo que pienso, bueno, pero entonces el máximo, o sea, un 98%, yo no puedo salir y decir, Bartomeu es un... No lo puedo decir así, bueno, a lo mejor sí, en algunos momentos. Es la última vez que Bartomeu da por... No lo puedo decir así, bueno, a lo mejor sí,